configurar nuestro módem sobrante de infinitum como un extensor wifi por medio del cable ethernet este cable ethernet lo vamos a conectar a cualquier puerto lan de los amarillos para que nos dé internet vía inalámbrica cómo vamos a hacer esto muy sencillo son sólo dos pasos los que hay que hacer uno es primero configurar nuestra red wifi y segundo tenemos que darle una configuración para que nuestro lan sea la forma en la que va a recibir el internet y lo va a sacar por el wifi entonces aquí en nuestra computadora vamos a entrar a la configuración del modem que en este caso es la de siempre 192168 ahí está modem infinitum entramos vamos a esperar a que cargue y vamos a entrar con nuestra contraseña que es la contraseña la que viene por defecto en la en el módem nos va a salir este aviso que es la contraseña predeterminada decimos sí 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 y ya entramos se dan cuenta que no tengo internet porque se falló del dsl entonces primer paso es irnos al wifi y vamos a configurarlo ya sea como le ponen extensión wifi o cualquier otro que le identifiquen ustedes aquí en este caso vamos a ponerle profesores y así vamos a dejar la misma contraseña ahorita nada más para las pruebas igual la red 5g también vamos a ponerle aquí vamos para saber qué es la 5g la contraseña por la contraseña por defecto y vamos a darle en aplicar ahora estoy conectado por medio del cable por wifi estoy conectado por el cable aquí hacia atrás hacia el módem ahora esa fue la primera configuración las la segunda configuración la que es la importante puedes dejar el wifi pues normal pero pues para que sepas identificar cuál es tu web web wifi nos vamos a guan aquí en guan a las tres opciones apagarlas decirle que no que no que no y aplicamos aplicamos y listo, ahora nos vamos a LAN aquí en LAN, esto es lo importante aquí viene la configuración que trae el modem por default, en mi caso a la red a la que la voy a conectar es 0 y 254, ahora ¿cómo sé estos datos? en una computadora que esté conectada a esa red, vamos a abrir la terminal de comandos apretamos la tecla de Windows y ponemos cmd y ahí nos sale la terminal vamos a poner el comando ipconfig en el comando ipconfig nos va a dar la información de la red es 192.168.0 punto y los números en este caso vemos que empieza con 0 y aquí está la puerta de enlace determinada 0 y 1 tenemos que usar una ip que le vamos a poner al modem de cualquiera con 0 y en el rango de 0 a 253 vamos a ponerle 222 vamos a como como vimos vamos a tener que poner aquí 0 y luego la la ip que le queramos dar al modem para poder entrar posteriormente a administrar el modem aquí le quitamos el servidor de hcp para que el servidor de hcp sea nuestro modem que tenemos nuestro modem principal aquí ya le damos aplicar va a decir que se va a reiniciar el modem le decimos que si ahí dice que no lo apaguen y aquí vemos el modem que se va a estar parpadeando los leds porque va a estar haciendo el cambio ahí ya se apagó los foquitos que teníamos encendidos o los leds encendidos se los ha prendido el de power porque está haciendo los cambios una vez que vuelva a prender el foquito del wifi verificamos si en nuestras redes hay la que hicimos y en este caso fue la de profesores que si está entonces le damos conectar se va a conectar y ahorita nos va a decir que no tenemos internet ¿por qué? porque seguimos conectados aquí ahora si el cable que teníamos en la computadora vamos a conectarlo acá en un puerto de nuestra red local al conectarlo van a empezar a parpadear en los foquitos aquí como vemos ya se cambió a la red que creamos a la 0.222 aquí ya nos dice la red wifi estamos conectados estamos conectados ya por wifi y para verificar que tenemos internet nos damos a google.com y tenemos internet muchas gracias por ver este video soy su amigo superónico Josh y nos vemos en el siguiente video chao chao ¡Gracias!